Nuestro temestad, cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro temestad, listo para ser, brisa de las helas migratorias. Nuestro temestad, listo para llover. Nuestro temestad, desnudo en un balcón, fotografiando espigas de la mar. Nuestro temestad, viéndonos juntar, besos a la siesta a la mañana. Nuestro temestad, para recordar. Nuestro tema de amor, tiene que pronto. Pero su empeño, sana el dolor. Nuestro temor y amor, nos cuesta tanto. Que es un sueño y una canción. Nuestro temestad, en un solor de piano y en labio más abrazador. Nuestro temestad, en el cordón, de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro temestad, humedad de amor. Nuestro temestad, humedad de amor. Nuestro tema de amor, tiene que pronto, pero su empeño, sana el dolor. Nuestro tema de amor, nos cuesta tanto, que yo se suene yo, y una canción. Nuestro tema de amor, tiene que pronto, pero su empeño, ya el dolor. Nuestro tema de amor, nos cuesta tanto, que yo se suene yo, y una canción. Nuestro tema de amor. Nuestro tema de amor, tiene que pronto, pero su empeño, ya el dolor.